Atentos a los siguientes nombres, tenemos en el área de pintura al ganador Luis Nazario Blanco Blanco Un fuerte aplauso para Luis Nazario Blanco Blanco Y vamos a pedir por favor al doctor Viracocha quien haga presente la premiación ¿Dónde está Luis Nazario Blanco? Luis Nazario Blanco, un fuerte aplauso por favor para su compañero Y ahí también para la respectiva foto Un fuerte aplauso para Luis Nazario Queremos mencionar también al estudiante Fabián Gustavo Vargas Andrade Ganador también en el área de pintura en la categoría D Fabián Gustavo Vargas Andrade Y vamos a solicitar a la directora académica que por favor haga entrega del siguiente reconocimiento Fabián Octavio Vargas Andrade Fabián Octavio Vargas Andrade Un fuerte aplauso para el área de pintura Vamos al área de grabado en la categoría D Tenemos a la estudiante Paola Yuliza Mamani Mita Como ganadora en el área de grabado en la categoría D Y vamos a invitar a la profesora Yulera para que haga entrega de este reconocimiento Un fuerte aplauso para Paola Yuliza Mamani Mita Tenemos también a María Eugenia Cruz Copa Alvarado ganadora en el área de dibujo Para esto vamos a invitar al profesor Jaime Luján para la entrega de este premio María Eugenia Cruz Copa Alvarado Jaime Guzmán Jaime Guzmán, profesor Jaime Guzmán está presente para la entrega respectiva de este premio Un fuerte aplauso por favor para María Eugenia Cruz Copa Alvarado para la entrega de este premio En el área de escultura tenemos el honor de invitar al estudiante Beymar Javier Chambi Bayón, ganador en el área de escultura Para este reconocimiento vamos a invitar A nuestro docente Víctor Echeverría para la entrega de este premio Un fuerte aplauso por favor Un fuerte aplauso para Beymar en el área de escultura Tenemos también el grato honor de invitar a la estudiante María Eliana Estrada La traeta ganadora en el área de escultura también Para esto vamos a invitar al profesor Eina Rosso para la entrega de este premio Eliana Estrada Eliana Estrada Eliana Lauda Eliana Lauda Eliana todavía Bueno, se queda el premio para el premio No mentira, se guarda el premio Se guarda el premio Un fuerte aplauso para Eliana Estrada Ahora pasamos al área de cerámica Para esto se nos es grato invitar a la estudiante Noemi Abigail Mamani García En el primer lugar en el área de cerámica Para esto vamos a invitar al profesor Rocha para la entrega de este premio Un fuerte aplauso para Noemi Abigail Mamani García También queremos invitar a la estudiante Adriana María Escobar Carvajal Ganadora también Ganador Ganador